Ahora que el año 2022 está acabándose, es hora de hacer una pequeña valoración de cómo ha ido el año, de qué hemos aprendido, de qué podemos esperar del año 2023. En definitiva, este es uno de esos episodios que van a estar en todas partes a final de este año, con un frío que pela, por eso estoy con una mante con las manitas justo debajo. Y que, bueno, mi objetivo es contarte un poco qué ha sido del año, qué ha pasado, cómo hemos ido mejorando o empeorando y qué podemos sacar de todo eso, porque es realmente importante. Además, que para mí esto es tal, me apetecía volver a estar delante del micrófono y hablar contigo, que últimamente te estoy trayendo como contenido súper bueno, pero recopilatorio de otros eventos y tal, donde me están invitando. Y ostras, me apetecía mucho tener un ratito delante del micrófono contigo, charlando y viendo un poco este panorama en el que nos estamos moviendo, que es interesante, muy interesante. Así que nada, recuerda que puedes apuntarte a la lista VIP de Copymelo completamente gratis para recibir una propuesta, una estrategia, un tip de venta todos los días y tendrás el enlace justo abajo y que nos vemos justo después de la intro. Así que vamos con ella y comenzamos. Por cierto, poco se habla de que este es ya el episodio número 952 del podcast, que parece una tontería, pero 952 episodios son tres añazos creando contenido y esto es algo que nadie dice, que nadie habla. Y ostras, a mí me encanta saber que llevamos tanta buena racha, que llevamos tanto contenido y que en estas fechas navideñas, pues oye, 952 episodios me parece una auténtica burrada. Así que creo que como esto es época de parar, de reflexionar y de saber hasta dónde hemos llegado, que no está nada mal frenar un momento y decir, ostras, hacer 950 episodios, 952 exactamente, es una auténtica locura. Así que vamos a dedicar un segundo a valorarlo, a celebrarlo y a, ostras, a ir a por los mil, que a ir a por los mil, luego por los dos mil, luego por los tres mil, porque esto no tiene que morir nunca. Y fuera de bromas, fuera de tal, creo que es el momento de empezar a jugar con todo eso y a entender todo esto que nos rodea, ¿vale? Hoy, para empezar, quería hablarte de Frodo, del Señor de los Anillos, que por cierto es una película que a mí siempre me apetece ver en Navidad y que este año todavía no he visto, a ver si saco un ratete. Y a entender un poquito la idea del viaje del héroe, ¿vale? Esto es una premisa para luego entender el episodio, pero solo para darle un poco de contexto. Y es básicamente que Frodo, como cualquier otro protagonista de una serie, bueno, en este caso un libro o una película, cuando empieza el viaje no es igual que cuando acaba. Empieza el viaje de una manera y lo acaba de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque todas esas vivencias la han transformado y la han hecho convertirse en alguien nuevo, en alguien único, en alguien... Un crack, ¿no? Un crack de los cracks. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Después de un año, pues evidentemente no somos o no deberíamos de ser las mismas personas que cuando comenzamos. Porque si nos fuéramos vaya mierda años hemos vivido, debemos estar siempre en el otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco mi viaje, lo que hemos aprendido este año, lo que hemos evolucionado y hasta donde hemos... Hemos llegado. Y para ello, antes de comenzar con el episodio, te quiero dar un pequeño recurso, y es que si quieres aprender storytelling y todo lo que le rodea, sigas a una persona que es muy top, que se llama Jacobo Feijo. Evidentemente no está patrocinando este episodio del podcast ni nada, simplemente es recomendación de amor, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, pues que tiene muchísimos contenidos, recursos, libros relacionados con el storytelling. Bien, él es un experto en storytelling y creo que puedes aprender muchísimo sobre él. Y con todo eso preparado, con todo eso claro, con todo eso listo, vamos ya con los aprendizajes que me llevo de este año 2022 y, bueno, pues un poquito todo lo que me ha rodeado estos días, ¿vale? Primero, organización del tiempo con base en prioridades. Esto es una cosa muy importante que he aprendido a hacer este año y he notado muchísima más calma a lo largo del día. Es decir, tomarme en serio lo de primero lo que hay que entregar pronto, después lo importante y después llevamos con el resto. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido un enfoque, pues muy diferente, me ha permitido un enfoque tranquilo, me ha permitido un enfoque de disfrutar, ¿no? No hay nada peor que que sean las 7 de la tarde un día y pensar que hay cosas que no has acabado todavía y que tienes que entregar el día siguiente. Esto es algo que rompe la calma de todo el mundo y yo me he centrado mucho en evitar esa sensación. Porque cuando tienes el control, pues más o menos todo lo disfrutas, todo lo aprendes, todo lo llevas mucho mejor. Y se nota mucho a la hora de trabajar esa tranquilidad. No sé, a mí por lo menos saber a las 10 de la mañana que lo del día siguiente ya está todo acabado es como, bueno, paz, calma. Y a partir de ahí ya vamos viendo qué tal va el día. Pero cuando siento que voy como corriendo de prisa, que no doy a todo, es cuando de verdad pierdo un montón de calidad de vida. No de trabajo, porque creo que esa sensación también hace que el trabajo vaya un poquito mejor. Pero sí de, ostras, a ver cómo podemos hacer todo, todo esto, ¿vale? Esto para mí ha sido muy importante. De hecho, te voy a recomendar que siempre como que guarrés todo en plan básico de estructura antes de comenzar con cualquier proyecto porque va a hacer que luego sea más sencillo. Aprendizaje número 2, ponerme fechas a mí mismo para cumplir objetivos. Le voy a dar un traguito al café, que esto es lo menos radiofónico que hay, pero hace un frío que pela. Te estoy grabando a las 6 de la mañana y aquí hace mucho frío. Y yo me tomo este café o me muero. ¿Podría cortarlo? Sí, pero ya sabes que después de 950 episodios, 952, esto no va a cambiar. Por cierto, no hay nada mejor que un café por la mañana. Esto es algo que da igual que sea invierno o verano, pero en invierno es que se disfruta más, la verdad. ¿Vale? Entonces, aprendizaje número 2, ponerme fechas a mí mismo. Esto te puede parecer una tontería, pero me refiero a mis propios objetivos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo para nosotros no hay nadie que nos dé con el mazo para decir esto hay que hacerlo hoy o esto hay que hacerlo mañana o esto hay que hacerlo tal. Entonces, ponernos objetivos a nosotros mismos me parece clave para ir avanzando, para ir trabajando y para que no se nos escape absolutamente nada. Así que es importante tenerlo ahí, tenerlo preparado y saber qué día tienes que acabar las cosas y luego cumplirlo. Como no te vas a castigar si no haces algo, porque evidentemente no te vas a poner a frustrarte, yo lo que te diría es siempre, siempre, siempre date premios si lo consigues. Una cenita, algo, yo que sé, lo que sea, un juego que te da ilusión, un libro, lo que te dé la gana, pero que lo hagamos porque mejora la experiencia, ¿vale? Luego, consejo número 3, aprendizaje número 3, montar equipo. Esto parece una tontería, pero me ha ayudado a estar mucho más relajado, a saber que cuento con personas de alto valor trabajando conmigo y me da mucha paz y mucha calma y mucha tranquilidad. Esto un poco lo llevo al hecho de, o a la sensación de, por decirlo de alguna manera, de nada es tan importante, ¿vale? Yo soy una persona que se toma esto muy en serio, que trabaja mucho y que está muy concienciado con hacer todo de la mejor manera posible, pero no nos olvidemos que somos copywriters, que hacemos cosas de escritura y que no se acaba el mundo si un día sale algo malo o un día pasa algo y no se acaba algo, que no nos volvamos locos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero no nos volvamos locos por el amor de Dios, ¿vale? Así que eso es importante. Aprendizaje número 4, enfrentarme a hablar en público. Bueno, en este podcast o en el canal de YouTube habéis visto algunos vídeos de esas ponencias, de esas sesiones, pero para mí ha sido hiperimportante gestionar esta sensación, aprender esta sensación, trabajar esta sensación, porque era una cosa que me daba muchísimo miedo enfrentarme a todo este tipo de situaciones y por eso en el último trimestre me he expuesto todo lo posible. He estado en Zaragoza dando ponencias, he dado clases a grandes empresas, he dado una formación para copywriters, he estado en dos eventos muy grandes también charlando y me ha gustado mucho. Al final he pasado de odiarlo a disfrutar un montón. O sea, odiar la sensación del nerviosismo que tenía a disfrutar todo lo que hacía. Y eso es algo que me llevo, que he aprendido y que seguramente podré seguir trabajando el año que viene. Así que es importante. De hecho, esto también me ha hecho aprender porque una de las formaciones fue un programa en directo para copywriters, que fue la versión física de un programa online que hicimos con Calamo y Crank, que seguís teniéndolo disponible ahí porque es online totalmente. No sé si haremos otra versión presencial, si sale pues ya lo veremos, pero por temas de dónde vivo es complicadete. Pero sobre todo el tener la capacidad de saber que puedes lanzar programas, de que la gente esté contenta, satisfecha, de que puedas disfrutar. A mí me ha abierto un mundo de posibilidades y ahí está también para tenerlo en cuenta. Siguiente aprendizaje, que creo que es el, ya no sé cuál es, pero bueno, que dejes de mirar a los demás y te enfoques en ti, que digan lo que quieran. Bueno, este año me he dado cuenta de que hay muchos copywriters, y hablo de copywriters porque es mi sector, seguro que en otros también pasa, que está empeñado, bueno, ni siquiera copywriters, hay mucho emprendedor que está empeñado en decirte cómo tienes que emprender, cómo tienes que gestionarlo, cómo tienes que hacer las cosas, cómo tal, y es un rollazo estar pendiente de ellos. Porque no hagas caso a nadie, viene a tu objetivo, mira tal, tú lea a todo el mundo y decide qué decisiones vas a tomar. Porque es muy caso de quién te dice cómo tienes que emprender, de quién te dice cómo tienes que trabajar, de quién te dice como tal. Oye, hazlo como a ti y te salga de las narices, y a partir de ahí ya ves lo que haces, ¿no? Y de la misma manera no le digas a nadie cómo lo tienen que hacer. Si te preguntan, coméntalo, cuéntale a tus alumnos cómo lo harías tú, pero no vayas sentando cátedra por redes sociales o por ninguna parte, porque igual que a ti te vale esa manera, igual que para ti es bueno algo, para otra persona será tal. Y me refiero tanto a los que dicen que hay que estar trabajando 24-7, como los que dicen que esto es muy fácil, y como los que dicen que tal, tú hazlo a tu manera, tu aprendimiento, tus reglas, tu copy, tus reglas, vamos a darle caña a leñe. Así que, importantísimo, ¿vale? Otro aprendizaje muy potente, montar alianzas para lanzar algún producto que verás pronto con otros copywriters y compartir experiencias. Parece una tontería, pero el hecho de saber que no estás solo, de que hay más profesionales, etc., pero de que las cosas vayan realmente bien y que te sientes mucho mejor trabajando porque no estás solo y sentir que estás solo es una putada. Entonces, importantísimo. Otro consejo que me he dado es un día a la semana de descanso obligatorio. De hecho, yo esto lo estoy hablando domingo, después de un día de descanso en sábado. Aunque, bueno, fue un poco viaje exprés, volver de Madrid y descansar, pero estaba reventadísimo y fue sofá. De hecho, me di cuenta porque llegué a la hora de comer, comí, me eché unas siete de 20 minutos, que al final fueron dos horazas y dije, hoy no estoy pa' más. Y eso es importante, ¿no? Intentar darme un día de descanso a la semana. Ahora ya lo que queda por delante del año, evidentemente, yo no sé cuándo lo vas a hacer tú, cuándo estás escuchando tú esto, pero ahí me queda todavía nochebuena, navidad, año nuevo y noche vieja por ahí en medio. Evidentemente, esos días van a ser de descanso, de familia y hoy está realmente bien, ¿vale? Y luego lo mismo. Junto con eso, más hobbies, más disfrute y desconectar un poco más del copywriting. Que el copywriting me apasiona, pero si estoy 24 o 7, lo odio. Entonces, de darme el permiso de leer novelas, de seguir a tomar algo, de jugar algún videojuego, de ver algún deporte. Este año me he mamado la Fórmula 1 como quien mundo sabe, ¿no? Y bueno, pues para mí eso es súper, súper importante, súper clave. Y el hecho, de hecho, del hecho de tener diferentes estímulos hace que disfrute y que aprenda mucho más. Luego a la hora de crear contenidos también, porque tengo más fuentes para poder hacerlo. Lo cual hace que sea importante, ¿vale? Y para terminar, menos prejuicios con nadie y puertas abiertas a todo el mundo. Como todos, yo soy una persona que sin darse cuenta tiene prejuicios, que piensa X de algunas personas antes de darse cuenta. Y para mí es muy importante algo tan sencillo como intentar entender a todo el mundo, aceptar a todo el mundo. Y luego ya que cada uno, pues tenga su propia historia. Así que es súper, súper importante, ¿vale? Así que las conclusiones de este vídeo podrían ser que, o de este podcast, que compartirás tus propios aprendizajes. Que me contaras que has aprendido todo este año. Y antes de terminar, quería compartir contigo otro recurso, que es un libro que me ha acabado hace nada y me ha gustado bastante. Que es el nuevo, bueno, no sé si es nuevo, pero salió hace poquito, libro de Rosa Morel de Vivir de Escribir. Me ha gustado mucho, así que te lo recomiendo. Si quieres dedicarte al copywriting, te recomiendo que le eches un vistazo porque está realmente bien. Y que nada más, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un buen me gusta, puedes suscribirte a cualquier plataforma, puedes compartirlo. Recuerda que en Telegram hablamos todos los días de cómo trabajar como copywriter, de cómo gestionar esto, de cómo dar toda esta parte. Así que te animo a que te metas en el canal, tendrás el enlace a las notas del programa. Y que nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.